Si una persona se realiza un test de antígenos en su domicilio y el resultado es positivo, puede solicitar la baja laboral o pedir cita para ser atendido por un sanitario a través de la web de la Consejería de Salud. Es la medida que lanzan desde el Ejecutivo Regional para tratar de controlar el caos que están generando las bajas laborales. Sabemos que los test que se realizan en los centros de salud quedan registrados, sabemos que los test que se realizan en farmacias por el farmacéutico quedan registrados y el test que se va a hacer y que se está realizando en los domicilios sigue siendo ese cajón desastre para conseguir ese registro. Salud quiere habilitar las herramientas adecuadas para poder llevar ese control y aunque por el momento el portal nos servirá para notificar... Ahora lo que queremos sobre todo es facilitar al ciudadano que pueda solicitar una asistencia sanitaria o sobre todo una baja laboral porque se ha realizado un test en su domicilio. De forma muy sencilla, incluso desde el teléfono móvil, se pueden realizar todos los trámites La web incluye dos pestañas para quienes hayan dado positivo en uno de estos test. Una de ellas sirve para solicitar cita con el fin de someterse a un test que verifique el resultado y poder pedir la baja laboral y otra en la que se puede solicitar la asistencia de un sanitario. Solicitará la cita clicando en baja laboral y el sanitario que hable con el paciente le volverá a solicitar cita una prueba para confirmar la positividad del test. Y si solamente precisan asistencia sanitaria, clicarán en la pestaña asistencia con un sanitario para que se le llame y por tanto no necesitará en este caso prueba adicional pero tendrá su asistencia sanitaria. Desde Salud recuerdan que si una persona se encuentra bien tras haber contraído el virus es fundamental aislarse en casa y guardar una distancia de al menos dos metros con el resto de convivientes.